Soy de derecha y no soy corrupta. Quiero un país igualitario, donde la empresa privada y la pública trabajen en conjunto. Creo firmemente en que el capitalismo es el mejor camino para ser un país de primer mundo. Cuando Mariana escribió su opinión política en redes, cientos de personas se burlaron de ella. Tus reacciones online también pueden ser violencia. Cada opinión merece respeto. Terminemos con la violencia en las redes. Un post a la vez. IAB Perú.